Damesis TV, nuestro canal Buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Damesis TV Estos son algunos de nuestros titulares Se realizó con gran éxito la decimosexta versión de la feria empresarial más importante del sureste antioqueño, Expo Suroeste 2003 En el auditorio de la Casa de la Cultura se realizó el primer encuentro de Saberes Educativos 2003 El Consejo Municipal dará inicio a las sesiones el próximo 12 de noviembre Los beneficiarios del programa Más Familias en Acción estén muy atentos a la nueva modalidad para retirar su subsidio Se dará inicio a las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones Inicia en la sexta versión de las fiestas de la Antorcha en el Corregimiento de Palermo Se presentó un breve accidente de tránsito en la vía que conduce a la vereda a la mesa Del primero al 3 de noviembre se realizó con gran éxito la decimosexta versión de la feria empresarial Expo Suroeste Con la participación de 40 empresas del sureste antioqueño Se realizó en el municipio de Tamesis la decimasexta versión de la feria empresarial del sureste antioqueño Expo Suroeste 2013 Del primero al 3 de noviembre Expo Suroeste es una feria empresarial, es la vitrina comercial más grande que se realiza en el sureste antioqueño Es una feria que se realiza una vez cada año, es primera vez que lo hacemos en esta zona del sur del sureste Porque siempre hemos estado en Andes, Bolívar, Urlao Pero a petición del alcalde y por solicitud de unos empresarios del municipio de Tamesis Nos quisimos descentralizar a esta región y que la gente conozca este formato de ferias Esta feria es la oportunidad para que los microempresarios de la región den a conocer sus distintos productos Este proyecto surgió de la idea de darle valor agregado a la fruta Tenemos en este momento una empresa con una historia de 20 años Para sacar a la luz pública este producto y con todos los reglamentos que exige el INVIMA La intención y la visión es darle, generar empleo a la madre, a la familia y a los jóvenes Nosotros en este momento estamos sacando lo que es el queso dulce Que fortalece la columna principal de la empresa Sin embargo ya tenemos también queso, tenemos el arequipe o el queso dulce para cucharear Lo sacamos natural, de café, tenemos el queso quemado, la leche condensada Esta feria tuvo un buen balance para el municipio de Tamesis Ya que se contó con la participación de microempresarios de distintos municipios del suroeste antioqueño Y una gran acogida por parte de propios y visitantes Se realizó el pasado 1 de noviembre en el Auditorio de la Casa de la Cultura Gustavo Giraldo Suárez El primer encuentro municipal de saberes educativos Con el fin de estimular los procesos pedagógicos de las instituciones educativas municipales La Administración Municipal y el Secretario de Educación En coordinación con los rectores de diferentes centros educativos Realizaron el primer encuentro municipal de saberes educativos Es una propuesta que surge de la Jume Y se pretendía con ello hacer un símil de lo que hoy tiene el departamento Con el tema de olimpiadas del conocimiento El objetivo básicamente es estimular los procesos internos a nivel pedagógico que hay en cada institución Y a su vez a los estudiantes que por su trabajo durante todo un año En lo personal y en lo académico Han mostrado resultados positivos Entonces es una puesta en marcha de que no es el mejor Pero si quien durante el año ha marcado diferencias en esos dos aspectos Que tenga un estímulo de representar a su institución Y a la vez que la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación Le brinde un estímulo a él y por ende a la institución En el cual participaron Instituto Codesarrollo, Universidad Católica de Oriente Y las cuatro instituciones del sector oficial Siendo el ganador final Juan José Ruiz Arias Representante de la institución educativa San Antonio de Pablo Bueno, se retomó la cartilla uno de las pruebas Saber 11, décimo y once que hace el departamento En los componentes de matemáticas, de castellano Y el componente flexible El componente flexible comprende pues la parte social, la parte de ciencias Se tomaron todas las preguntas y se hacía de forma aleatoria La escogencia de cada uno de ellos era la mecánica Y los estudiantes pues obviamente estaban supeditados A que cualquiera de esas preguntas estuviera sujeta a ser analizada por cada uno de ellos Finalmente se procedió a la premiación de los concursantes A quienes se les entregó un computador portátil al primer puesto Tabletas y minicomponentes MP4 para los demás Asimismo se premió al ganador del logo Primer Encuentro de Saberes Al joven Santiago Cardona de la institución educativa San Antonio de Pablo El Consejo Municipal dará inicio a las sesiones el próximo martes 12 de noviembre En la Casa de la Cultura Allí se tratarán temas de suma importancia para toda la comunidad El concejal Sergio Steven Roy nos habla un poco sobre el inicio de las sesiones del Consejo Municipal Y dónde se realizarán ya que la Casa de Gobierno se encuentra en remodelación Con la reforma que está teniendo en este momento la Casa de Gobierno Pues la oficina del Consejo Municipal se encuentra al lado del antiguo Jardín Infantil Y el Consejo Municipal entonces va a empezar a sesionar después del próximo martes en la Casa de la Cultura El día jueves tuvimos la primera sesión de instalación que se hizo en el Salón de la Comunidad Entonces ya pues ahí empezamos todo el proceso de Consejo Municipal para este mes de noviembre En las diferentes sesiones que realizará el Consejo Municipal se tratarán temas de suma importancia Entre los cuales se encuentra la aprobación del presupuesto para el próximo año Con unos proyectos muy importantes, el primero es entonces el tema del presupuesto para el próximo año El segundo es uno que se va a pasar para el estatuto tributario Y también otro acontecimiento importante para este mes es la elección de la mesa directiva del próximo año Entonces vamos a estar pues como llenos de muchas sorpresas Que invitamos a toda la comunidad para que venga y nos acompañe entonces en la Casa de la Cultura en las sesiones Que seguramente vamos a invitar también a algunos de los funcionarios del municipio Para que nos cuenten cómo está marchando el municipio a nivel departamental y regional Se presentó un grave accidente en la vía que lleva la vereda a la mesa Más concretamente en el sector El Diamante Una moto colisionó con un vehículo particular Veamos el informe Hoy estamos acá en la vereda La Mesa Sector La Curva del Diablo Atendiendo un caso desafortunadamente donde una moto colisionó contra un vehículo Y el llamado es a la comunidad A los que conducen vehículos y motos Pues respetemos las normas de tránsito Conservemos la velocidad La Coordinadora de Bienestar Social del municipio Explica a los beneficiarios del programa Más Familias en Acción Sobre la nueva modalidad para la entrega del subsidio La entrega del subsidio para los beneficiarios del programa Más Familias en Acción Se realizará a partir del 12 de noviembre Bueno, la modalidad que vamos a utilizar para el retiro del incentivo en el cajero Lo vamos a volver a utilizar como lo hicimos en los primeros pagos En la modalidad pico y cédula Es decir, en el número que terminan las cédulas es el día que se deben acercar al cajero Entonces, como vamos a empezar el martes 12 Ese día van a iniciar las cédulas que terminan en 0 y en 1 El miércoles las cédulas que terminan en 2 y en 3 El jueves las cédulas que terminan en 4 y en 5 El viernes las cédulas que terminan en 6 y en 7 Y el último día que sería de pago, el sábado, las cédulas que terminan en 8 y 9 Entonces, les pedimos a estas personas que por favor se acerquen Presten mucha atención A continuación nos dará a conocer los pasos que deben seguir para consultar su saldo en la aplicación Davi Plata Bueno, los pasos para el Davi Plata es... Deben ingresar al menú del celular por Vive Tu Sim, Banca Móvil, Davi Plata Y ahí ya les aparecen todas las opciones Cuánto tengo, sacar plata, pasar plata o hacer recargas Entonces, ahí ingresarían a la opción de cuánto tengo Ya se les recuerda a todas estas personas que deben de recordar su clave Los 4 números que asignaron en el momento de la inscripción Que por favor no los olviden porque ahí se los solicitan Ingresan el monto del valor que ellos creen que pueden tener Y ya pueden retirar su plata Con los 6 números que el mismo menú del celular les da Pueden retirar su plata en el cajero Se le pide a los beneficiarios que por favor tengan paciencia con el retiro del incentivo Y además precaución al momento de retirarlo Estos son los precios de algunos de los productos de la canasta familiar Gracias a la carnicería Santa Clara y a Autoservicio Supercentado Red 6.000 pesos la libra Cerdo 5.500 pesos la libra Pollo 4.000 pesos la bandeja Pescado 7.000 pesos el kilo Huevo 7.500 pesos la canasta Arroz 1.300 pesos la libra Fijol cargamanto rojo 4.500 pesos kilo Lenteja 1.100 pesos la libra Maestrillado amarillo 1.200 pesos el kilo Papa capira 1.050 pesos el kilo Papa criolla 1.500 pesos la libra Plátano verde 200 pesos la unidad Zanahoria 1.200 pesos el kilo Tomate 1.600 pesos el kilo Cebolla de huevo blanca 1.800 pesos el kilo